Anteriormente, en el ala oeste de la Casa Blanca. Me gustas mucho y si me das tu número quisiera volver a llamarte. Quédate y te ahorrarás una llamada. El presidente está furioso contigo, Josh, y yo también lo sé. Es mi trabajo decirle al presidente que lo mejor que puede hacer desde el punto de vista de las relaciones públicas es despacharte. Tú le hiciste ganar las elecciones. Tú, CJ, Leo y Sam. O lo que sea. ¿Es posible que seas una chica de acompañamiento de muy alto standing? Sí. Imagínate que eres Lloyd Russell, el coronado príncipe de la mujer blanca y del hombre negro de clase media alta, y no eres amigo del presidente. ¿Qué haces? Formar un comité que estudie el plan. ¿Y quién lo dirige? Cogería a Mandy. ¿Estás saliendo con Lloyd Russell? Sí. En este momento los guardacostas pescan cubanos en el Atlántico y anoche accidentalmente dormí con una prostituta. Ahora, por compasión, le ruego que me diga cuál de esas niñas es la hija de mi jefe. Su hija soy yo. Vaya, creo que he metido la pata. Josh, no vuelvas a hacerlo. No, señor. Señora Landingham, ¿qué tenemos? Post-Talk ergo propteroc. ¿Estás loco? ¿Te has vuelto loco? Mandy. ¿Has partido la cabeza? Vamos a mi despacho a hablar. ¿Por qué diablos has pactado? Mandy, no es buena idea. ¡Cállate! Dime, ¿por qué has pactado? Solo hasta después de las elecciones al Congreso. Mantendremos el proyecto hasta después de las elecciones. Y así la Casa Blanca no tendrá que vetarlo hasta que le parezca bien. Teníamos que llamar la atención. Tenemos que irnos, nos espera. Lloyd, ¿por qué, por qué? ¿Por qué te has vendido durante el desayuno? Nos ofrecí un buen papel en la convención. ¿Qué has dicho? Es verdad. Puede que yo nomine al presidente. Y nos den el discurso inaugural. A la hora de mayor audiencia. Claro que te han ofrecido un buen papel en la convención. Lo que pasa es que no quieren que te nominen. Ese proyecto de ley era nuestra apuesta en escena. Íbamos a ser el centro de atención. Era nuestro Nesum Dorme. ¿Qué es un Nesum Dorme? Un aria italiana de Wagner. Es de Puccini. Wagner era alemán y tú, imbécil. ¿Le pasa algo, señorita? ¿Usted qué cree? Dejé mi empleo de directiva en una de las mejores empresas de marketing del país para venir aquí a hacer presidente a este hombre. Pero él ha pactado hoy retrasar el proyecto de ley 443 hasta después de las elecciones, tirando por la borda la cobertura de prensa, que era nuestra única esperanza si queríamos dar un poco de guerra. Llegamos tarde a la reunión. Ahora voy. Lloyd. Escúchame. Yo solo pretendía. Escúchame. No iba a suceder. Podía plantearse más adelante. Pero este año no iba a suceder. Yo tenía dos años para hacerlo realidad. Iba a enfrentarme a ellos. Y he perdido antes de deshacer las maletas. Saldrás adelante. Tienes agañas. Te mataré a zapatazos. Mandy, Mandy, Mandy. Habríamos perdido. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que te has cargado la suspensión de tu coche. No, Lloyd. La fiesta que están celebrando ahora mismo en el ala oeste es pensas mías. No estarán celebrando una fiesta. He trabajado para ellos dos años y medio. Les gusta ganar y pavonearse. Seguro que te equivocas. Seguro que no. Hay gente muy seria trabajando en la Casa Blanca. Esta mañana han roto una lanza por la unidad del partido. Aquí no hay perdedores. La victoria es mía. La victoria es mía. Este es un gran día, muchachos. La victoria es mía. Buenos días. Beberé el néctar de los dioses. Tráeme los mejores pastelillos y bocadillos de todo el estado. Este va a ser un día insoportable. Gracias. 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 El ala oeste de la Casa Blanca. Gracias.